I'm losing by me, I'm losing Junto a mi, junto a mi Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, hay las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Estoy secuestrado entre tus brazos Y aunque parezca extraño soy voluntario Pues me siento adicto a tu belleza Y no quiero ser ya liberado Cuando pides tú por liberarme Te voy a dar el triple por quedarme Atrapado en la cárcel de tu amor Sin que nadie pueda rescatarme Lo que me pidas te lo doy Quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy Ponme tú la condición Lo que me pidas te lo doy Quiero ser un preso de tu amor Lo que me pidas te lo doy Lo que me pidas te lo doy Ponme tú la condición Y seguimos Rico la bachata, como me gusta Con el siguiente tema Quiero ver la pista llena señores De la música solicitada Lo que me pidas te lo doy ¿Listos? Quiero ser un preso de tu amor Quiero ver la pista llena La pista llena, ¿ok? ¡Ea! ¡Complaciendo! Ok, a ver, todos en la pista Formaditos ¡Vamos, se la están pasando, chamacos! ¡Vamos, se la están pasando, chamacos! ¡Vamos! ¡Vamos, se la están pasando, chamacos! Chau chau Now it's time to get funky To the right now To the left Take it back now One hop this time One hop this time Right foot two stumps Left foot two stumps Slide to the left Slide to the right Criss cross Criss cross Chau chau real smooth Let's go to the world To the left Take it back now Two hops this time Two hops this time Right foot two stumps Left foot two stumps Hands on your knees Hands on your knees Can't fuck me with it Oh yeah Come on Chau chau now y'all ¿Dónde está mi gente de Atlanta, Georgia? Georgia To the left Take it back now y'all Uy Así quería ver la pista Llena llena Vamos a trabajar la música Para los jóvenes Right foot again Left foot again Right foot less stumps Left foot less stumps Freeze Everybody clap your hands Listo chamejos Check it out y'all How low can you go How low can you go Can you go down low All the way to the floor Oh yeah How low can you go How low you can go How low you can go Can you bring it to the top Like you never never stop Can you bring it to the top One hop Right foot now Left foot now y'all Chao chao real smooth Y'all me quiere decir Dónde está la quinceañera Que no la veo No la veo Turn it out To the left Take it back now y'all Bueno como les dije Vamos a estar trabajando Todos los temas Todos los géneros Por eso A los DJ nos dicen DJ Mix O no Aaron Ay 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 Todo lo que tenemos que hacer Para ganarnos unos centavitos Cha cha again Hasta donde llegamos Cha cha again Pero saben que Los mexicanos somos Los más alegres del mundo Take it back now y'all Aunque usted No lo crea Como me gusta este tema Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!